Bueno, yo interpreto al Che, básicamente ese es mi personaje y es un hombre que está observando todo. Es un hombre que es trabajador y él está narrando toda la vida de Evita, está contándole al público desde que era pobre y estaba en su pueblo en Junín, hasta que se mudó a Buenos Aires y hasta que conquistó a Juan Perón y se convirtió en la primera dama. Es muy emocionante, yo audicioné para la versión original, no original, para la reposición que protagonizó Ricky Martin en el 2012. Yo audicioné desde México, yo conozco a la directora musical y me volaron de Nueva York para audicionar para ser el suplente. No me quedé finalmente, pero estuvimos muy cerca y eso fue ya hace cinco años. Entonces creo que Che, para todos los actores de teatro musical, es un personaje muy emblemático, es un personaje icónico, muy difícil, como bien dices, lo inmortalizó Antonio Banderas en la película, en Hollywood. Ricky Martin hizo el revival, la reposición y un astro del teatro musical enorme como Mandy Patinkin fue el original. Mira, yo soy mucho más de teatro. Tengo la fortuna de ser muy versátil y de tener una carrera muy bendecida en la que estoy ahorita en El Vato, en la serie de En Bici Universo, he hecho series con Telemundo, con Univisión, con Televisa, novelas y demás, cine. Pero el teatro siempre es lo que más me llena porque es en vivo, la retroalimentación directa con el público. Ahí no hay Toma 2, no hay Photoshop, no hay Autotune. Eres tú, estás en crudo. No, estamos aquí en Kansas City hasta el 2 de octubre y termina la temporada, es una temporada corta. Entonces, por lo pronto ahorita aquí estamos. Amigos, yo soy Mauricio Martínez y les invito a que vengan, por favor, al Spencer Theatre a ver Evita de Andrew Lloyd Webber. Es un clásico de Broadway, del West End de Londres. No se la pueden perder. Vamos a estar de martes a domingo. A partir de este 16 de septiembre vamos a estar dando funciones. Todos los días, menos los lunes, martes a domingo y cerramos el 2 de octubre.